Vente con nosotros de Ruta de Senderismo por Tamadaba, quédate hasta el final porque luego vamos a comer en Artenara. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Más o menos en total serán unos 10 kilómetros aunque realmente podrás hacer a lo mejor solo la parte del mirador que lo verás al final o hacer el track entero que es lo que estamos haciendo y como bien sabes te lo dejaremos en el link de la descripción. Bueno llevamos una hora y 20 ya de caminata, 6 kilómetros y medio y llegamos aquí al área recreativa de Tamadaba donde puedes parar para hacer un descansito y comerte tu pieza de fruta o lo que te has traído. Y es el sitio correcto para que aparques el coche para empezar o terminar la ruta ya que la mayoría de las rutas salen y terminan aquí. ¡Suscríbete! Bueno ya hemos acabado esta ruta circular por el Parque Natural de Tamadaba. Han sido unos 9 kilómetros y hemos tardado unas 2 horitas pero nosotros hemos ido caminando corriendo. También ten en cuenta que hemos parado mucho para grabar. Es una ruta fácil porque tiene poco desnivel, han sido unos 300 metros, 300 con algo y no hay ningún paso complicado. Ahora nos vamos a comer a Artenara. Y en este mirador acabamos la ruta de hoy. Esperamos que te haya gustado este plan por Artenara y Tamadaba. Si quieres hacerlo tienes toda la información en localgaititancanaria.com y en el enlace que te vamos a dejar en la descripción. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Gracias.